Buenas gente. Aquí Jorge, en un nuevo vídeo. La fiesta de navidad ha llegado a New Club Penguin hace unos días, pero vamos, estaba ocupadísimo como para ponerme a editar este vídeo xd. De todos modos mejor tarde que nunca. Vamos a comenzar. Daremos clic en el icono de la derecha para poder ingresar al menú principal del evento. Desde aquí podremos donar monedas y cuando alcancemos cierta cantidad como comunidades bloquearemos premios que podemos reclamar. Madre mía pero mira ese bugazo que está pasando oro. También podremos transformarnos en un puzle reno. En Francesco Virgolini. Y en un frosbite para congelar a la gente cuando queramos. Y podremos acceder a las búsquedas de la fiesta. Traer las de tía arctic y demás en otro vídeo. Primero vamos con las de la hermosa morsa. Simplemente sigue lo que yo hago a continuación. ¡Gracias! 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 Al final podremos adoptar al puzzle de cristal y habremos completado las búsquedas de esta versión de Tusk sin ejercicio y todo un ángel. Y listo, eso es todo por ahora, no olviden que hay un catálogo de moda pingüina para comprar ítems festivos. A medida que salgan nuevas actualizaciones iremos trayéndolas en el canal. Espero disfruten de esta navidad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!